Somos una empresa especializada en la fabricación e instalación de pasto artificial y césped sintético. Los productos Sporturf se producen bajo los más altos estándares de calidad de nuestra planta en Dalton, Georgia, en los Estados Unidos. A lo largo de los años, Sporturf ha participado en más de 10.000 proyectos distintos a nivel internacional, de los cuales más de 500 se han realizado en América Latina. Crecemos cada día ofreciendo la más alta calidad a nivel mundial en césped sintético, el mejor servicio y los mejores precios del mercado, ya que somos fabricantes directos. Nuestro personal cuenta con la capacitación y certificación para llevar a cabo el más demandante proyecto. Nuestra experiencia está a su servicio y servirles nuestro orgullo. Si de pasto artificial, césped sintético o grama sintética se trata, entonces Sporturf es su mejor opción. El material bien, el pasto, lo que es el bicolor y la arena, sílica, el caucho, todo va muy bien instalado por las máquinas que ellos están metiendo, va todo muy homogéneo y queda de la mejor calidad. Nuestra influencia en la industria se extiende desde la investigación y desarrollo que ha generado muchos de los actuales avances en el césped sintético, hasta nuestro reconocido equipo de trabajo que incorpora la más alta tecnología en cada proyecto, para producir con el más sofisticado equipo los mejores productos del mercado. Como líder de la industria de fabricación de pasto sintético, Sporturf ha dedicado y aplicado su experiencia a desarrollar el producto adecuado para todo tipo de proyectos, hasta llegar a crear la línea de productos más extensa a nivel mundial. Contamos con experiencia y capacidad técnica para realizar cualquier tipo de proyectos en cualquier parte del territorio nacional y los Estados Unidos, desde un césped pequeño para la cancha de una escuela, que busca la funcionalidad y la economía, hasta el pasto de cualquier estadio profesional, que requiere la más alta tecnología. Para cada caso, tenemos y fabricamos el pasto adecuado, de acuerdo con las recomendaciones de nuestros especialistas para su proyecto. Los testimonios de nuestros más distinguidos clientes hablan por sí mismos de la calidad y la vanguardia en los servicios que ofrecemos. Es una inversión, repito, que ha valido la pena. Estamos seguros de que esto tendrá una gran aceptación entre todos nuestros alumnos y sobre todo contentos por el trabajo que han realizado. Un agradecimiento a Sporturf por el apoyo de que nosotros somos un gobierno, entonces tenemos a veces fechas de entrega con muy poco tiempo y pues un agradecimiento a la empresa que los cumplió en tiempo y forma. La verdad yo le pondría la empresa hormiguita porque trabajaban al vapor. Yo los vi trabajando unos 6, 7 días y me quedé pasmado de ver cómo es posible que una persona trabaje tantas horas, tanto tiempo y que haya hecho un trabajo tan laborioso y tan bien detallado. La calidad de nuestros materiales es la óptima para el completo y mejor desempeño de nuestros agregados, además de tener la plusvalía ecológica de no necesitar agua para mantener su brillo, evitando también los gastos de jardinería, convirtiendo a Sporturf en la mejor elección para cualquier tipo de proyecto que se quiera desarrollar. Sporturf, el césped por naturaleza.